¿Pero por lo general sos claro y lo del pertinente, eh? Una cosa que yo les obligaba era a llevar seguro ¿Seguro? Y que pagaran, igual que paga un coche por utilizar las vías públicas, pues ellos también Estoy también un poco mijotado Un poco solo Al final, como me he puesto a ver la película de miedo de con Martina, que era el trullo más grande que se ha inventado Una cantidad de sangre de ventirigillas Una cantidad de bichos, de zombies, una pila de pinza de bionista Creo que salía el Thor, el de los... No sé de qué año era la película, no sé si ya era... Pero vamos, una película que regalada era cara, eh? ¿Te estás tomando un cepito grande? Sí, falta... Pues toma, toma, toma 20 vallahi ¡Gracias! Ah, bueno, que ahora aquí, si no hay llave, no hay nada que hacer. Esto es enfilmao, ¿no? Sí. Hay una llave ahí, me parece. ¿Sí? ¿O no? No. Era un arma de esos de... Cor-cormonizado. Cor-cormonizado, ¿eh? Cor-cormonizado, ¿eh? No sé que hay... Suposible, fuego rápido. Ah, y aquí está el ordenador este que hace no sé qué. Ahí ya lo he hecho. Ah, es de las misiones hasta de... ...el paraíso, ¿no? Ok. Las quedan del buena onda de la... Me voy. Me grieta. Pues, hablando de lo de la serie esa... Por eso está que el carapijo del jefe del Winnie Pooh... ...debe conocer a alguien... ...a uno de los de la serie esa o de la película. Ah... Pues se ha sacado 600 napos... ...por prestar el móvil... ...el móvil, iba a decir... ...el coche suyo... ...y el... ...y el de su mujer para grabación... ...a razón de 300 erros por día. Joder. Joder. Hay que tener amigos hasta el infierno. Joder. Joder. No, pues que lo único que... ...le... ...le... ...le han debido poner una matrícula de ventrejillas encima... ...y no le han hecho nada mal... ...y... ...y vemos que el roquichito era que... ...querían que fuera negro... ...y negro era y... ...y... ...300 euros para él... ...y otros 300 euros al gozo. Y no sé si ha sido uno, dos días. A ver, como jugábamos con el 600 nos ha sido 1.200. Antonio, que no juegues con la Buggy. Sí... Que además no ha sido el que ha dicho que tienes que ir a 300. No, eso vendrá... Se lo han dicho 300. Si van a una agencia de alquiler de coches, les cuesta más barato. A no ser que quieran un modelo así... De alta gama. Si es que además se debía hacer para un rato. Bueno, pues me refiero... Ni alquilarle 24 horas. En los que grababan el coche... No sé si me he hecho una hermana que la van a dar en Netflix o no sé. De donde cojones la van a dar en Netflix. Sí, creo que sí que es de Netflix. Eh, hemos comido tarta... ¿Hemos comido tarta esta...? Bueno, hay tarta. Creo que en esta partida lo hemos tarteado. No, pues no hay tarta aquí. Y yo tengo la barriga llena, ¿no? Ya, yo. Pero bueno, te has hecho un barriga de aquí. Sí, ya está. No, entonces... ¿Usted está aquí? Ah, yo ya tengo yo aquí de día y yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Objetos de un coche, de una puente con sus fusées... ¿Un coche de aquí? ¿Un carucho del coche? Eh, pues que hay que... y manténlo a un tío que tengo por aquí fuera ¿Dónde voy? Sí ¿Un tío hace de lo que quiere mantenerlo? Bueno, ya me encontré la misma Toma, por cabrón Aquí está 30 de suma el cabrón Eh, pues no tengo para 30 No se he visto yo porque no... Mira, aquí hay un... Barril Barril ahí Por aquí más Ah, mira, aquí hay otro Otros dos, lo que te falta Monta si quieres ¿Qué tienes que hacer en el coche? Pues... romper cosas ¿Puedo hacer yo en el diario? Sí, eh Eh... Estoy agitado desde un vehículo De momento no cuenta, eh No entiendes nada, eh A ver, por un momento Monta tú si quieres Bueno... Parece que esta temporada no es lo que te lo hagas Te lo he estirado Ahí... Bueno... Bueno... Se me ha quedado el coche enganchado Se me ha enganchado, Antonio A ver, baja, baja A ver, baja, baja Bueno... Me atropelló El lobo Aquí hay otro coche, espero a ver Ya está, ya está ¿Quieres? Vamos Este es todo terreno, Antonio Vale Cuidado 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 ¿Pues a dónde vas tú? ¿Qué hay que irte? Bueno, tienes una corona ahí Buena olla, mojadita Tienes una corona Cuidado Buah Debajo de aquí Vaya, vaya cagada A ver, Bel, monta Yo no tengo para mucho combustible Pero bueno, para salir de aquí Por... No hay curajos de tener un spray Ahora este pelu... Este hecho un poco lasca, Antonio Ahí Un tío malo ahí Ahora, ahora aquí dentro Echa un poco la caja Ahí, vale Vale, vale Ya está Ay, qué nervioso Aquí viene alguien Vámonos Hay que montar en coches cromados también Tienes una llave de... De baúl de estos Tienes una llave de... Tienes una llave de aquí dentro Tienes una llave de aquí dentro António, viene un tío malo, eh ¿Detrás? Cabrón Pues nada se ha escudido, eh ¿Tienes aquí un repollo? No, pero un escudo. ¿Cuánto te falta? Bote gordo. Ah, podemos ir a por el... No tenemos salpico ni nada de salpicar. No, tengo este, el bote pequeño. No, no me va. ¿Podemos ir así quieras a por el...? Vienen todos en burbujas. O sea, en burbujas quiere decir que vienen en globo, ¿no? No, no, en burbuja de Chromaus, por el suelo. Ah. Vale. Si vienen globo, te sale un globo. Ya, ya no. Si quieres vamos a por el globo ese que está ahí. Déjalo, déjalo, Antonio. Bueno, pues no nos queda aquí ya... ¿Qué tal hagas de balas? Eh, bien, ¿cuántas quieres? Es que este no es de los 75. Vale, vale. ¿Entras otra cosa? No. Puntería. De eso no vendo yo. Puntería. Pues otra cosa que también tiene el Telegram es que puedes hacer retoques a PDFs, a fotografías... O sea, pues, lo de retoques a PDFs es unir PDFs... Déjala que se acerque más. Ahora, dale. ¡Fuelos! ¡Papá, vaya, vaya, azurra la que me ha metido, Antonio! Uno fuera. ¡Pues te falta otro que está aquí, lo mío, que me quieres! ¡Ale, Antonio, dale, 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 corre, 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 corre bien, Antonio! Vente para acá. ¡Hombre, corre, corre, lo que es de corona sin pa' carrera, eh! No, 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 pero vente para acá. Tengo dos sumitros pequeños que te doy primero y luego vemos ahí lo que cae por aquí. Tengo yo spray todavía. Voy a hacer spray. Aquí, mira, aquí tienes un botiquín. ¿A dónde está? Aquí, mira, aquí el botiquín. Ya, 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 ya. Ya me voy a ir a spray. Y aquí un zumo grande. Toma el pequeño, toma el pequeño. Aquí está el grande. Y aquí hay balas que no puedo coger. A ver, Antonio, no me pongas nervioso, que ya lo estoy. Aquí, mira, asómate aquí, más acá. Ahí. 6-3, sin viudas. Pues venga, vámonos. Hay que darle un poquito al culo. Aquí hay alguien curándose. Sí, por aquí, con... Sí. Ya, voy a quedarme aquí. Eh, recarga. 5-3, Antonio. Joder, no me pones nervioso. Eh, hay una columna por aquí, pero vamos, ya no voy a ir a por columna ni por coros. Voy a marcarla por si la coge alguien. 5-3. Y se oye el Vesca, ¿eh? Sí. Pues los otros tres que están por ahí. Pues la viuda con la pareja. Cuidado, que te toca... A ver, Ander, uno quiere decir que ha muerto uno de la pareja. Sí, sí. Seguro que ha sido la... Voy a ver si les veo. No sé. Estarán en montados en ese castillo. No, están abajo. No, están abajo. De momento voy a... Voy a tender al castillo. No, 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 no. Voy a tender al castillo. Están arriba en todo. Arriba en todo. Arriba en todo. Me cago en 10. Por qué, ¿eh? Le han sacado los hígados. ¡Toma! ¡Toma, que le he matado! ¡No sé cómo lo has hecho! ¡Sí, que necesito repetición! ¡Que le he matado de hostia! ¡Urgentísima, Antonio! ¡Urgentísima, necesito repetición! ¡Qué hostia se ha reao! ¡Qué hostia se ha reao! ¡Le he visto... ¡Le he visto... ¡Le he visto caer desde arriba del todo! ¡Pero! ¡No, no, no! Es que he sentido que me he tenido. ¡He sido bárbara, Antonio! ¡Joder! Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a poner aquí... Voy a volver a la sala lo primero. Repetimos. A recuperarme del susto. Ahí sí. Yo ahí en la piedra tomándome el botiquín y de repente saltaba libre. Y hostia, esa es real. Pues tenía razón que sí que podíamos ganar una, ¿eh? No, no, voy a ir a ver la repetición. Ahí. A la sala, paraguas y quince estrellas, Antonio. Ale, qué feo de cojones, por cierto. Es bueno, cromado. O sea, feo. A ver. A ver. A ver si no está allá. Quince estrellas, picolín. Me da... Yo creo que para acabar de comprometerme todo lo de la... Todos los pavos. La página uno. Madre, 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 madre. Ay, señor. Qué hostias arreado. Señor, qué cru. Es lo que tiene subirte en arriba. Pues es que he tirado a la base para quemárselo. Que la hostia te la pega una gorda. A ver, pues nada. Pasamos a la repetición, Antonio. Ya, ya, estoy en ello. A ver, voy a dar a la luz. Si te hubiera la gracia falsa, que es hasta me la escogía. Porque yo creo que lo merece ya, Antonio. A ver, vamos, a ver. La tercera persona como en juego. Pues quedaban, claro. Los dos que quedaban yo creo que era uno de cada, ¿eh? Porque hubieran derribado. Tiene que ser de la pareja, no la viuda. Porque si no, la viuda no queda derribada. Nos quedaban nosotros de pareja y la viuda se entiende que se han debido a descalabrar las dos. No lo sé, como habrá sido, ahora lo vemos. Yo he visto caer a uno. Aparte quemárselo nuevamente, porque claro, entre el golpe y la quemadura. Nos han debido a veces te arrenden. No hay como atropello, no hay atropello a ese. No hay como atropello, que dejó el coche encajado. A ver, Antonio ha sido la mayoría de la resucitación. De manera magistral. No hay como atropello. No hay como atropello ahora. Ese que viene a trocar las pelotas No sé cuántos hemos matado al final A varios, hemos matado a varios Si no, si han tenido un, han tenido 100, tres, porque es la cosa Porque habrá algún suscriptor que diga es que no maten nunca a nadie Este que estoy viendo ahora es el que se cae desde arriba Yo es que voy a hacer que voy por retardo y estoy viendo otra vez a estos dos que me van a matar a mí Y le distraigo yo moviéndome para que le atacaras tú por detrás A ver, pues me... se puso a rematarme Y un pedate que te van a... La viuda se carga a la pareja desde arriba Entonces, ¿quién quedaba solo la viuda? Sí, 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 sí Ahora lo vas a ver Joder, qué hija de puta, ¿no? La viudita Sí Pero no he contado con el fanzón patrulla ganita Claro, claro No, no, puntería tenía mucha Ya te digo yo que yo asume un poco la nariz me... 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 Eh, ahí, ahí te da Ahí te da un poquitín Toma, y aquí es donde se caeis, ¿eh? ¡Qué hostia se mete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tío, se ha rea'o! Que hostia se ha rea'o Bueno, vuelvo por la sala A ver, a ver, es que yo todavía no lo he visto caerse al tío, ¿eh? Yo creo que ahí me está disparando a mí Ahí ya se había cargado a dos Ahí le disparo yo un poco, pero... Te sacuden Y, y... 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 y bueno, bueno... No se ha quemado, ha sido... No, no, no me ha sido la hostia Sí, sí, ha sido la hostia Ha sido toda la dentadura que ha dejado Con tal sueldo Pensé que ni se había caído o se había quemado la estructura Pero no lo ha sido No, 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 a ver... A ver, se ha... a ver... La ha hecho... la ha hecho quemar la estructura Por esa se ha caído ¿Sabes? Pero no se ha hecho daño de quemadura No se ha quemado, no, porque... Porque ya ha llegado inconciente al suelo Si es que no aprende el Antonio Si es que te ponen ahí a construir porque claro Han hecho un cursillo señal en el de la ruinería Y luego por la hostia que es cojonuda Suscríbete y activa la campana Muchas gracias Gracias